¡Ninás! ¿Hemos estado a la plaza? Vale, pero ¿quí conduce? Pues a ver, porque ninguna sabe cómo ir. Podemos prender el autobús. Voy a sacar el Google Maps para la parada más cercana. Caldillo y Caracalto. Hola, cinco tickets, por favor. ¡Aquí estoy! ¡Jolio, qué modaos! Siguiente, ¿ahora cómo sabemos, Ángel Hotel? Sacad el Google y sé, o saco yo la brujura Ultra Power. Ya sacamos, ya no cal el tuyo zario. Je pera estirarán, séguísme, che. ¡Uy, esto cal aprovechando! Hola, buena tarde. Queríamos cinco habitaciones, que somos de Jaén, seguí yo. Así que sois de Jaén, chiquillos. Pues claro, chiquillos, familia de la nieve. ¡Ah, muy bien! Tomad la llave de vuestras habitaciones. Hola, cientos seis, doscientos cuatro, trescientos nueve, cuatrocientos veintitrés y quinientos panos. Pero ¿cómo vamos cada uno en una planta? ¿Sabéis tus tres locos? A ver, si quieren, le podemos dar una habitación duple para los cinco en la misma planta. ¿Pero eso acaso una suite? Porque yo si no me voy de otro hotel. Sí, sí, usted tranquila, en la desde yendo aquí. Pero a partir de la quinta planta no hay ascensos. No pasa nada, somos muy deportistas los de aquí del sur. Denos gracias a mí, que dejamos las cosas y nos vamos para la playa. Vale, nos damos un bañito y después a comer. Yo os invito a una paella y a una buena maricada. Oiga, usted perdone, ¿a cuánto está la playa? Está a dos kilómetros nada más. Ah, bien, bien, ¿o vamos? Ah, suerte que podemos charrer normal y no con el acento. Nos atran las camas y isas de matrimonio chuntas. Su germán y se a cama de ahí que y alto. Iso, iso, e no nos discutas que si no te sacamos de la habitación. Y monos a la plaza e no perdamos el tiempo. Iso sí, nos charres de donde la recepción está, que no nos pille. Voy a hacer un castillo. Yo quiero bañar. Vale, voy con tú. Me quedo con Jarbona a hacer el castillo. Limpos ya ir directo al agua. Yo me quedo prenenando el sol. Que no me reputa cosa daño. ¡Hala, un cangrejo! Voy a prenerlo. ¡Ay! Me ha fotit un hueso. Vimos al médico. Mira, que le ha mordido un cangrejo. Eso es una tontería. Le hago una receta de una pomada y ya está. Imos para la farmacia para que se calle. Hola, buenas tardes. Hola, ¿nos cuida de esta pomada? Por favor, desee prisa que nos queremos ir. Vale, bien. ¿Han traído la tarjeta sanitaria? No, pero por favor, haga una excepción que nos la hemos dejado en visa. Yo sin la tarjeta no de medicamento. No es un medicamento, es una pomada. Sin tarjeta no es ni medicamento ni una pomada. No es ni un medicamento ni una pomada. Es una crema para mordidlo. ¿Y sin tarjeta no le doy nada? A ver, que nuestro amigo se está muriendo. ¿Acaso no ve la cara que se le está poniendo? Que no me soy moriendo, pero me sigue haciendo mal. ¡Que te calles! Pues es otra farmacia. Hola, buenas tardes. Queríamos una pomada por el mordisco de un cangrejo. Ah, no tenemos la tarjeta sanitaria que conste. No, tranquilo. No hace falta la tarjeta. Ah, vale. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Vas a tornar a prender cangrejos? No, no. Yo voy a irte al mar. Cuida no te mincho un tiburón. Yo me voy a irte al agua con tú. No sea que caiga a tornar el médico. Me voy a pedir un granizado al chiringuito. ¿Qué quieres? Yo de limón. Yo de lima. Yo de matruel. Yo me voy a prender un taballón. Pues yo quiero un mojito sin alcohol, no te os pensé. Comprame la cosa fabrica. Ixo, que si no nos morimos de fambre. Ah, y paga Germán. ¿Por qué tengo que pagar todo? Porque sí, es prou. Germán, que haya un rato que molestas. Ya hay hora de tornar para casa. Sí, mejor marchar hasta el mar. Mira, ya ya estoy del autobús. Cinco tickets para bien son. Son 150 euros. Germán, paga. Solo me quedan 30 euros. Pues tú pasas, pero las segalas se quedan en tierra. Adiós. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete!